Fue la que revisaron la semana pasada. En esta ocasión nos toca nuevamente revisar la determinación de proteínas, pero en esta ocasión empleando el método de Bradford. Bueno, vamos a ver los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos que se persiguen con esta revisión de esta práctica? Bueno, en primer lugar es lo de elaborar una curva de calibración que vamos a emplear para poder cuantificar las proteínas empleando un método fotométrico. Bernardino, si me escuchas, Bernardino. Sí, profesor. A ver, Bernardino. ¿Sí nos puedes recordar que es una curva de calibración? Bueno, pues, era una representación, pues, gráfica entre, o una comparación entre las, el eje de las ordenadas y las apistas. ¿Qué gráficas en ellas? Y, pues, se grafica, bueno, en el eje Y. Sí. Se grafica la absorbancia y en el eje de las X la concentración. Sí, es correcto. Entonces, una curva de calibración es una representación gráfica. Representación gráfica. En este caso vamos a emplear un método fotométrico. Julissa. Aquí está, profesor. A ver, Julissa. ¿Qué es un método fotométrico? Es aquel método donde vamos a utilizar un espectrofotómetro para medir una concentración. Vamos a medir una concentración. Entonces, un método fotométrico que va a ser un procedimiento analítico. Un procedimiento analítico en el que, ¿qué realizamos? ¿Qué vamos a medir? La concentración de la proteína. Bueno, vamos a determinar la concentración con ese método fotométrico, pero ¿qué es lo que mide ese método? Cuando lees tus muestras al espectrofotómetro, ¿qué es lo que estás midiendo ahí? Estás colocando una sustancia con determinada concentración, pero ¿qué es lo que hace el equipo? Con el espectrofotómetro, me dices, estás empleando, estás realizando tus determinaciones. ¿Qué mide ese espectrofotómetro? ¿Qué mide? La longitud de onda. No, tú fijas la longitud de onda. Vas a fijar la longitud de onda a la que vas a realizar la determinación. ¿Pero qué te mide el equipo? La observancia. ¿Puede medir, entonces, la absorción de luz? ¿O qué otra cosa puede medir? Observancia. Bueno, mides observancia. Puede medir el equipo, puedes medir la absorción, puedes medir transmitancia. Pero lo que mide un método fotométrico puede ser la absorción o la emisión de luz. Ok. Eso es lo que hace un método fotométrico. Sí. Bueno, entonces, el siguiente objetivo es determinar el efecto de algunas sustancias no proteínicas que pueden interferir en el método. Esto ya habían revisado todo esto con el maestro Francisco. ¿A qué denominamos, este, a qué nos referimos cuando hablamos de sustancias no proteínicas? Alejandro Emiliano. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de sustancias no proteínicas? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de sustancias no proteínicas? ¿Qué nos referimos cuando hablamos de sustancias no proteínicas? ¿Qué nos referimos cuando hablamos de sustancias no proteínicas? ¿Qué nos referimos cuando hablamos de sustancias no proteínicas? ¿Qué nos referimos cuando hablamos de sustancias no proteínicas? ¿Qué nos referimos cuando hablamos de sustancias no proteínicas? ¿Qué nos referimos cuando hablamos de sustancias no proteínicas? sustancias, ¿qué hacen o qué estamos determinando con ellas? ¿Por qué es importante? Van a interferir con el método, a pesar de que no contienen aminoácidos, van a reaccionar con los reactivos que estamos empleando. Pueden reaccionar con los reactivos que estamos empleando, entonces van a poder interferir con nuestro método. Entonces, ¿cómo los llamamos a esas sustancias no proteínicas? Interferencias. Interferencias. El siguiente objetivo va a ser determinar las diferencias estadísticamente significativas en cuanto a precisión y exactitud respecto al método del ácido B5-anímico. Bueno, entonces ya hicieron método B5-anímico, en esta ocasión vamos a revisar lo que corresponde al método de Bradford y posteriormente con lo que hicieron en la parte de de determinación de el análisis estadístico, con esos resultados vamos a poder comparar entre ambos métodos, entre el ácido B5-anímico y el método de Bradford. Y el último objetivo es analizar las ventajas y desventajas de este método con respecto a otros métodos para la cuantificación de proteínas. Bueno, como ustedes conocen y lo han visto ya en diferentes lugares, creo que ya han hecho algunas determinaciones de proteína o han estado ya muy relacionados con el tipo de análisis que se hacen para poder trabajar con proteínas. Saben que estas determinaciones son muy importantes dentro de diferentes áreas, áreas como lo que sería el diagnóstico clínico, área de alimentos, el área de la investigación en general y muchas veces se requiere llevar a cabo este tipo de determinaciones, determinación de proteínas, empleando alguno de los métodos que se encuentran disponibles para poder realizar esta determinación. Marcos, si me escuchas, Marcos. Sí. Marcos, ¿qué métodos te acuerdas de los que ya revisaron también la vez pasada son los que podemos emplear para poder hacer este tipo de determinaciones? El método de Vibre. Método de Vibre. ¿Qué otro método te acuerdas? Hanto Proteica. Hanto Proteica. Ajá. ¿Qué otro método? Te serían las para identificar aminoácidos. ¿Qué otro tipo de métodos conoces o te acuerdas? El de Biuret, ya me dijiste. ¿Qué revisaste la semana pasada? El del ácido bicinconímico. El del ácido bicinconímico. ¿Qué otro método? Yo no recuerdo. ¿El qué, perdón? No, ya no recuerdo. ¿Ya no recuerdas otro? No, 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 no. Sí, gracias, Marcos. ¿Carla Itzel? Sí. ¿Qué otros métodos te acuerdas? ¿Te acuerdas del método que revisaron la semana pasada? No. ¿Qué método revisaron? ¿Qué práctica en la que hicieron la semana pasada? Uy, me trajo esta cosa. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escucho. La determinación de proteínas por el método de ácido visico, 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 visiconímico. Visiconímico, muchachos. Visiconímico. La acaban de revisar la semana pasada. Hicieron examen, entregaron su diagrama de flujo. Entonces, muchachos, sí, pongan un poquito más de atención porque, bueno, es que todo este tipo de determinaciones son muy importantes y, es más, ya revisaron la una de ellas, ya la revisaron la semana pasada. Hicieron la determinación de proteínas, pero emplean del ácido visiconímico. ¿Qué práctica es la que vamos a revisar hoy? Determinación de proteínas, pero empleando, ¿qué método? Bradford. El método de Bradford. Entonces, ya me dijeron Biuret, visiconímico, Bradford. ¿Qué otro método recuerdan que hay? Absorbancia a 280 nanómetros. Absorbancia a 280 nanómetros. ¿Cuál es tu apellido, Luis Mario? Méndez Bañas. Méndez. El método de absorción a 280 nanómetros es otra determinación también que se puede realizar para determinación de proteínas. ¿Qué tipo de método es este que me estás mencionando? ¿O en qué se basa este método, te acuerdas? ¿Es espectrofotométrico? También es un método espectrofotométrico. ¿Esta longitud de onda absorben las proteínas? A esa longitud de onda absorben las proteínas. ¿Qué parte de la proteína es la que absorbe a esa longitud de onda? No me acuerdo. Hay alguien que es responsable de esa absorción a 280 nanómetros. Como recordarás, esa longitud de onda corresponde a la región ultravioleta. No corresponde. ¿Te acuerdas que dentro de las regiones que podemos trabajar en los métodos fotométricos son la región visible o la región ultravioleta? Ah, sí. Dentro de los métodos que podemos emplear hay métodos, bueno, tenemos los métodos fotométricos o espectrofotométricos. Dentro de esos métodos espectrofotométricos tenemos dos tipos de métodos. Método directo y método que implica desarrollo de color. Los métodos que me habían mencionado, ácido bisinconímico, diuret, bradford, son métodos que implican el desarrollo de color. Pero el que tú me estás mencionando es un método que se conoce como método directo. Porque no requerimos el desarrollo de color. Simplemente esa solución de proteína, teniéndola en el disolvente adecuado, la vamos a poder leer directamente, pero en la región ultravioleta. Hay una parte de la proteína que es la responsable de esa absorción. Y esa parte, ¿quién es, jóvenes? ¿Quién se acuerda? Son los aminoácidos aromáticos. Aminoácidos aromáticos. ¿Como cuál es, Elizabeth? Tirosina. Tirosina. Triptofano. Triptofano. Fenilalanina. Fenilalanina. Son los responsables de esa absorción a 280 nanómetros. Entonces, son los aminoácidos que son importantes para poder leer directamente esas proteínas. Permítanme. Entonces, tenemos también otro método, el método de Loury, también es un método colorimétrico. Es el método también, implica desarrollo de color. Bueno, ahora todos estos métodos, para que podamos elegirlos, necesitamos, primero, antes que podamos ya elegir cuál es el método que vamos a trabajar. Si disponemos de una muestra y requerimos hacer el análisis, o nos indican cuál es el método a seguir, o nosotros tenemos que ver cuál es el método que más nos conviene. Dentro de esas consideraciones hay algunos aspectos que necesitamos tener presentes para ver cuál es el método que más nos conviene. Nos conviene un método de desarrollo de color, nos conviene un método directo, depende de algunos parámetros que necesitamos considerar. Dentro de esos parámetros que necesitamos considerar, viene lo que sería la cantidad de muestra, en primer lugar. ¿Cuánta muestra tenemos? ¿De cuánto disponemos? ¿La muestra cómo viene esa muestra? ¿Es muestra sólida o ya viene en solución? Si ya viene en solución, ¿con qué disolvente? Si la muestra es sólida, ¿cuánta muestra tenemos? ¿Tenemos muy poquita muestra? ¿Cuestión de miligramos? ¿Tenemos gramos o cuánto tenemos de esa muestra? Todo esto tenemos que considerar para poder elegir cuál es el método que más nos conviene. Otro aspecto, necesitamos ver cuál es el límite de detección del método. Es decir, hay métodos que son mucho más sensibles que otros. Necesitamos ver cuál es el método que nos conviene. De la muestra que nos proporcione, necesitamos conocer aproximadamente qué cantidad de proteína se sospecha que pudiera tener. Si podemos tener ese dato, eso nos puede ayudar hacia decidir cuál es el método que más me conviene. Si tiene una muy baja concentración de proteína, debo de elegir un método que tenga una alta sensibilidad, que me pueda registrar cantidades muy pequeñas de muestra de proteína específicamente para el método que vamos a revisar. ¿Qué otro aspecto necesitamos considerar? El tiempo que requerimos para poder emitir los resultados. Hay veces que nos dicen, ¿sabes qué? Necesito esta muestra, pero la necesito a la brevedad posible. Entonces, necesito ver qué método es el que me conviene. ¿Cuál es el método que me proporciona un resultado de manera inmediata o en el menor tiempo posible? Ya revisaron un método del ácido bicinconímico. Ese método, ¿qué tan rápido es? Antonio, si no hay. No, profe, ¿me puede repetir la pregunta? En ocasiones les decía, necesitamos proporcionar, emitir el resultado a la brevedad posible. A veces disponemos únicamente de unos minutos, un par de horas. Es variable el tiempo que podamos requerir para poder emplear un determinado método. Hay veces que me pueden decir, ¿sabes qué? Necesito los resultados en el menor tiempo posible. Tengo que elegir cuál es el método que me conviene utilizar. Hay métodos que pueden desarrollarlos en muy poco tiempo y hay otros métodos que son un poquito más largos. ¿Qué, dentro del método que revisaron del ácido bicinconímico, qué tan rápido es el desarrollo de ese método? No fue un método. ¿Es un método muy rápido? Sí. ¿Cuánto tiempo aproximadamente? Era 20 minutos, 10 minutos, más o menos. No, como 20 minutos, media hora. Profe, pero se consideraba un método más tardado por el hecho de que necesita una previa incubación, ¿no? Claro, sí, porque la adición de reactivos, en realidad, si recuerdan, es muy rápida. Adicionan su solución, sus reactivos, y listo. Ya adicionaron todos los reactivos, pero después viene el tiempo de incubación para el desarrollo de color, como lo que comenta su compañera. Lo que ya se va a cortar. Ya se va a cortar, sí, sí, es cierto. Sí, bueno, entonces ahorita se vuelven a reconectar, muchachos, por favor. Gracias. 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 Gracias.